Toda la noche estaba escuchando una carreta y un caballo, le digo, escuchan el herraje que tienen los caballos, le digo, escucha como pisa. Dice, ¿para qué te vas a asomar? Le dije, no, pues para ver qué es. Le digo, porque ya lo escuché toda la noche. Y me dice, no, no seas mesa. Dice, puede ser hasta el diablo. Dice, y vas a quedar loca donde veas algo que no debes de ver. Dice, nada más te están llamando, dice, para que tú vayas y veas. Dice, no, ¿por qué nosotros no lo escuchamos? Y le digo, no, ya, quédate si se escucha. No, no se escuchó. Y justo cuando él va y se duerme, dije, no, es que no estoy loca si se escucha. Y ahí después se durmió. Bueno, se fue a su cuarto y otra vez empezó a escuchar el caballo, el caballo. Y en cuanto sonó la alarma mi mamá, mi mamá, cuando me sonaba como 5.40, el caballo se dejó de escuchar. O sea, no me asomé, pero se escuchaba un caballo fuera de la casa con su carrete y se escuchaban que tronaban fierro. Pero no, no me animé a asomarme después de lo que vi que mi mamá. La carreta de la muerte, ¿no? O sea, había, o sea, había, ya, después no.